Aproximadamente a unos 30 minutos de la zona industrial de Monterrey, ubicada en las estribaciones de la Sierra Madre Oriental y la Sierra de la Silla, se encuentra la Presa de la Boca. Es un lugar donde los regios van a disfrutar de reuniones al aire libre al estilo de Monterrey. Carne asada y mucha cerveza, el ambiente en la mañana es más familiar. La gente huye de las grandes ciudades para encontrar la naturaleza y usa el espacio para dar un paseo en lancha, montar a caballo, hacer un picnic o practicar deportes acuáticos. En esa zona se encuentra en construcción un proyecto que en su primera etapa tendrá 10.500 metros cuadrados. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, dio el arranque para la construcción del nuevo malecón de la presa La Boca, que tendrá una inversión de 72 millones de pesos, el cual estará listo en 2021, con ello se espera reactivar esta zona turística. Es un proyecto en donde los visitantes podrán disfrutar y recorrer una alumbrada calzada peatonal y vehicular de aproximadamente 500 metros de longitud, la cual estará construida con materiales de última generación. Tendrá espacios de estacionamiento a lo largo de la calzada para controlar mejor el área. Contará con abundantes árboles de la región que proporcionarán a los visitantes espacios sombreados, así como una plaza de acceso que al comienzo de la visita de la región le darán una calurosa bienvenida. Será excelente para convivencia familiar, ya que habrá un fascinante y amplio malecón que conduce a la presa, los ciudadanos de Nuevo León podrán disfrutar de una nueva experiencia en la presa de La Boca. La obra se realizará en dos etapas. La primera, que ya se encuentra en construcción, abarca 10.500 metros cuadrados y la segunda tendrá una extensión de 10.000 metros cuadrados, la cual se espera que se licite en el mes de septiembre. Las áreas destacadas del proyecto son una calzada peatonal vehicular, una plaza en el acceso del recorrido, 50 cajones de estacionamiento, 1.000 metros cuadrados en áreas de absorción que incluyen 164 árboles de la región, un malecón peatonal, dos plazas con fuentes interactivas. Mobiliario Urbano La Biblia Urbano La Biblia Urbana La Biblia Urbana La Biblia Urbana